Jesús, Maestro de oración, enséñanos a ser contemplativos en la vida. Ayúdanos a descubrir el pozo donde alimentar nuestra oración y fortalecer el seguimiento de Tu camino. Que no nos equivoquemos, Señor. Que no confundamos el verdadero pozo ni optemos por el camino errado. Danos Tu Espíritu, Jesús, para gritar desde el cielo. Papá del cielo, muéstranos Tu rostro aquí en la tierra. Y cuando nos salgas al encuentro en el pobre, en el excluido, en el que no tiene trabajo ni escuela, en el enfermo, en el sin vestido, que no pasemos de lado. Que nuestra oración sincera sea la fuente de un amor solidario a la manera de Jesús, eficaz, comprometido y capaz de dar la vida. Amén.